Llega a su casa No podés Vamos a hacer Le armamos como un especial de contarlo con... No se puede hacer el fil 1 si la ve a Luciana Salazar ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cansado? Y cagado Ah bueno Ahí estoy tomando matecito Tenés torta en la cocina Mirá ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a entrenar? ¿Dónde ibas? ¿Tiene la gata Fernández la que está atrás? Bueno, traete un poquito de torta ¿Todo bien Ricky? No dice nada La gata Fernández Me dice que tiene calor también La gata Fernández Serviste ¿Qué vas a dejar este programa Che? Como con esta placa que vamos a poner No hay otra cosa Que tiene que ver con una pavosa Siempre Está bien, está bien Dejado Señores Descubrimos el nuevo amor de Luciana Salazar Otro romance en puerta Todas las tapas de la rodilla No ponía fichas Noticia del año Noticia del año Exactamente Mirá vos Al fin No dice nada Vamos a presentarla para poder escuchar ¿Qué es lo que opina? Luciana Salazar Señores Llega Luciana Qué linda que es Luciana Y qué bien que se viste ¿Qué es lo que se viste? Bien Bien Gracias por venir Así que enganchó Hola Che Estamos como sorprendidos Casi que veía perplejos Por esta historia Claro Luciana Salazar Después de todo lo que se ha dicho Después de los empiles De todo lo que no ha dicho También es cierto De todo lo que no ha dicho Otro romance en puerta Además Ahora Luciana Salazar Te odia Y sí La verdad que sí Estoy bueno Súper enamorada Qué romano Lo que dice la mujer Escuchen Bueno es nada Guarda Se me nota la carita Encontré el amor de mi vida Son palabras mayores El amor de mi vida Tenés que conocerlo muy bien Para decir que es el amor de mi vida Lo conociste siempre Y sale también La verdad que sí Ya hace un par de meses Estamos juntos Así que ya Ya puedo decir que lo conozco Lo siento como Bueno Fue copado En dos meses Qué romano Llegar a mayores Y casar Qué bárbaro Che Estás enamorada De verdad ¿Y él qué dice de casarse? Él tiene muchísimas Menos de casarse Es más que el otro día Me lo dijo Estuve charlando en una charla Y me dijo No reacciona que es él No le escapa Digamos No, no, no Para nada Bueno Vos sabés que En Contarlo Contarlo No se nos pierde No se nos pierde Absolutamente nada Se va a tragar la bombilla Y te hemos seguido A través de una cámara Para tratar de conocer Justamente Mirá A esta persona Que se llama ¿Cómo? Se llama Richard Richard Ah, Richard Señor director Por favor Mi hijo con Mercedes Benz Seguro Imágenes increíbles De Luciana con Con Richard Miren lo que van a ver ahora La mujer Es un coche Es un coche Es un coche ¿Qué te vas a decir? Pero vos viste como te abrazó Pero mirale la cara Es que no entiendo Por qué salgo yo En esa cama Pero que vas de paseo Con ella No fuiste a laburar No fui a laburar No fui a laburar No fui a laburar No fui a laburar Tomar una medida Pero es un coche Pero es un coche Es tu ropa Es tu camper La campera de él Qué actuación de la mujer Me encanta Mirá Mirá la payasada Pero mirá lo que se está viendo En la presidención Pero vos fuiste o no se fue Miren lo que le van a hacer Al doble de Ricardito ¿Dónde vos vas a ir? Yo no creo que quiero terminar De ver el desastre Pero vos te pareces Mirá Mirá lo que estás haciendo No Pero no es tu campera No es tu ropa Mirá No En tu Pero no te pasaste No 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 Las tigasas en el traste No Qué vergüenza Mirá Mirá Quien irá al canal Él Se va a comer una mano Un instante Pero espera ¿Por qué quiero escuchar? ¿A dónde querés escuchar? No Eso forma parte de sus fantasías sexuales Bueno, yo voy a ver La que no No estabas ahí Bueno, no entiendo Pero fuiste o no fuiste Yo fui a tomar una medida Una relación en profundidad Con alguien que conocéis muy bien Que conozco muy bien Bueno, pero ¿a dónde vas? 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 Con él ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? No No reacciona Ricardo. Se va a comer una cena. ¡No te vas a entrar de acá y hacete cargo! ¡Hacete cargo! Le quieren pegar las hijas, la mujer. ¡No te está pasando! Tiene dos hijos. ¡Escuchá! Y Mariel. Mirá, yo te quiero decir una cosa. ¡Ricardo! ¡O Richard! ¡Estaba diciendo hace un rato Luciano! ¡Luciano está hecha pedazos! Ricardo, ¿estás haciendo pedazos el corazón de Luciano César? ¡Luciano está hecha pedazos a tu familia! ¡Ricardo, estás haciendo pedazos! ¡Hijo de puto! ¡No te voy a hacer pedazo vos! ¡Ricardo, estás haciendo una joda para Video Max! ¡Qué bien la mujer, por Dios! ¡Qué bien la mujer! ¡Qué bien la mujer! ¡No te voy a hacer pedazos! 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 ¡No te voy a hacer pedazos!